Buenos días, mi nombre es Andrés Barona, botánico del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, CINCHI. Hoy los saludo desde la gran selva amazónica, cerca a Leticia. Del Colegio Freinet de Cali nos escriben del grado segundo C, Antonella, Jacobo, Catalina, Sofía y Salen. La primera pregunta de Antonella, Jacobo, Catalina, Sofía y Salen es ¿Cuáles son las plantas más venenosas del Amazonas? Pues niños, esta es una de las más venenosas y es conocida como curare. Es la planta que se utiliza para hacer el veneno que se le pone a las flechas de las cerbatanas y con ella, digamos, se emplea para la cacería. Se reconoce porque tiene un vejuco, que es plancheto, miren que parece un cinturón, una correa. Y sobre todo por estas hojas acorazonadas y con el embés de color blanquecino, se dice un embés glauco. Es una de las plantas más venenosas del Amazonas y tiene un proceso muy complejo para prepararlo en donde se cocinan una mezcla de muchas, muchas plantas, principalmente con este componente. Otra de las plantas muy, muy venenosas que tenemos en el Amazonas es una de las plantas más importantes para la alimentación mundial y es la yuca. Imagínense niños que existen muchas variedades de yuca. Miren, esta es yuca con hojas de color verde, esta es yuca con hojas de color morado. Y existe una variedad de yuca o muchas variedades de yuca a las cuales les llaman yuca brava. Es una yuca que tiene cianuro en las raíces y es muy, muy venenosa. Y los indígenas de la Amazonía han desarrollado el proceso para extraer este veneno y hacer comestible esa yuca. Y además de todo, con ese veneno se prepara un ají que es muy delicioso. Algún día, por favor, vengan al Amazonas a probarlo. La segunda prendita de Antonella, Jacobo, Catalina, Sofía y Sabén es ¿Cuál es el árbol más viejo que han encontrado en el Amazonas? Les cuento que el árbol más viejo que hemos encontrado en el Amazonas es de la familia de la barba, de la familia del olla de mono. Es esta familia. Fue encontrado en el Brasil y es del género couratay. Entonces, ¿cómo lo encontraron? Resulta que se iba a hacer una carretera. Y en el Brasil, antes de que entren las carreteras a destruir el bosque, entran los científicos a hacer mediciones de todo ese bosque. De esa manera pudieron registrar un árbol en donde sus anillos de crecimiento dieron un total de 1.500 años. Este es el árbol más antiguo conocido en la Amazonia. La tercera pregunta la vamos a responder desde aquí, desde el Parque Santander de Leticia. Dice, ¿cómo es la planta Victoria del Amazonas y por qué es especial? Miren la niña, es una planta que tiene hojas de un metro de diámetro. Son hojas flotantes y además están protegidas por espinas debajo de las hojas. ¿Para qué? Para que los peces no se las coman. Muy, muy especial. Además de todo, tiene flores grandes que solamente abren de noche. Atraen a sus polinizadores, que son unos escarabajos, que cuando la planta cierra sus pétalos al día siguiente, quedan atrapados. Y no solo les provee un lugar para su reproducción, sino que también les brinda alimento. Al día siguiente, en la tarde, vuelven a abrir y liberan a los escarabajos, quienes van en busca de otras paredes. Es una planta muy, muy especial. Inicialmente fue nombrada como Victoria Regia, en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Hoy en día su nombre es Victoria Amazónica, haciendo alusión al lugar en donde crece originalmente.